A ver, es que hace el video. O sea, el Guilín nos sigue para rodar. Hostia, cogemos dados sin mirar. Al menos no es el más buscado, ¿verdad? Y si lo hais, pues le ve, ¿ayudáis? Bueno, lo metéis. Bueno, lo ayudaremos. Esperamos que se muera y después lo ayudamos. Ah, bueno, hacéis como conmigo todos, vale. Por supuesto, pero... ¿Rubel llevado todo el terreno contra sí mismo? Todo el terreno contra sí mismo, vale. Siempre llevas todo como en tu contra. Llevas todo en tu contra siempre. Ya, como hacéis conmigo. Como si te dejáramos morir a propósito. Bueno, tú un poco, hay que decirlo todo, eh. La única vez que te dejaron morir a propósito fue en el cornet cuando te tragué una flecha de esas de fuego sin saber que mataba a compañeros. Si es que me hacen las putadas, se hacen sin caer aquí, de esas putas. Hostia, que tengo 6 kills. El kill iba de negro. Tiene alguna skin. Qué pena, ya no ponen PPCH. Es skin de negro, no sé cuál es. AMC, te doy mi pasta y vas a pillar una caja. El enemigo ya lo ha shackeado todo. Vendos en el tejado. Yo tengo un otro arma más larga, ¿sí? Torreta centinela aliada en línea. Pillean centinela sin querer. A ver qué tal trabajo lo he hecho. ¿Qué me está disparando? ¿El centinela? Ah, no, que hay un centinela en el, en el, joder, ¿cómo se llama? En la mierda esta. Me tiraron tu tiner adentro de la tirolina. Ah, no. Hostia. A mí también me dispararon en cada uno. Pues por lo menos a vosotros os dispara. Yo lo que puse ni disparo directamente. ¿Eh? Entender al cielo, eh, lo que es. Como que no se va, eh. La tirolina va a volver. Hostia, yo que... Nada, güey. Eh, está ahí arriba. Arriba de todo. Está ahí, güey. Acaba de bajar. ¿Me va a batir? Eh, creo que hay alguien para acá, pero aquí hay que tener cuidado. Hostia. Alguien ha entrado en esta casa. Ahí está ahí. Está abatido. Eliminado. Eh, desde el paro. Eh, estoy viendo a la nuclear por la... Eh, que me ataca en el video. ¿Dónde está él? Hostia, me están disparando desde el fondo. Desde el mar. ¿Desde dónde? Si puedo desmarcar, a mí me viene bien para poder hacer algo. En azul. Eh, alguien saliendo por aquí, eh. Cuidado. Ahí viene uno. Arriba y voy. Aquí hay... Bueno, nada. No hay nada. Qué mierda. Uno entró por la ventana. Desde la otra casa. Debe haber dos personas. El caldo lleva tres kills. No hay nada. Ni nada. Seis balas. Hostia. Muevo. No vuelvas a casa. Pasa. ¿Pero para qué coño? Estamos en el tejado. Aprovechamos la superioridad del tejado. Yo creo que voy a ir a por la caja. Al menos tengo un arma. El guiri fue y se ha unido. No, el guiri fue. Pero lleva cuatro kills. Cabrón. Cabrón. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Voy a comenzar por aquí porque no se lo esperen. Lo que no te esperes es caer en el mar, ¿no? Tiene pinta. Ya te están disparando. Ya te están disparando. Estoy jodiendo. Me han dado. Me han dado. Me han dado. Joder, ¿ví viene de cárcel coño? Hay varios. Eh, nada. Es que... Es un equipo entero. No ha salido. No ha salido. Y me maten. Ya te lo mataron. Me mataron. Es que me mataron. Es que me mataron. ¡Hala! Venga. Es que me matan a curatazos, tío. Puto asco, ¿verdad? Este juego, tío. No sé. Ahora es como... Llevo a un sitio. Meto dos curatazos. Robo arma y me piro. Ojalá. Me parece correcto, tío. Me parece correcto. ¡Hostia! Queda ahí la caja, chaval. Bueno, te vamos a matar. Yo no me tiro, joder, porque yo la caja esta no la pido ni de coña. ¿Qué quieres venir a la caja? ¡Hostia, batía 3! ¡Mátate! ¿Dónde está? Ah, bueno. Hay buenas armas. Ya me están reventando. No sé ni idea de dónde. Agacha tu gato. Ahí está, está. Voy por munición ahora que irá. Bueno, tengo unas manos para arriba. Están por ellos. Pero ¿cómo me mata a mí? ¿Cómo me mata a mí el tío este? No sé ni de dónde salió. Estaba ahí en la esquina porque otra cosa. Ya está. Vamos a ir a más de 10. ¿Se murió? No había nadie. Ah, 10 metros, en arriba. En rodar. Está arriba. Bueno, es cadera, ¿subimos o qué? Sí 30 metros hacia la curva de la casa Eso no me gusta, pero bueno, no me vao Dejarme a mí ir primero, así me se muero No, bro, no te sirve Acabo de cerrar la puerta Cuidado Va a estar encima Está encima A ver La rara me aparece Está al fondo, está al fondo Esa cabrón ¿Eso es el lado? Para abajo Bueno, pues Vuelvo Eh, 21 metros Parece que está en la tienda No, esto aquí al lado Esto es de puta hora Punto donde me caigo yo Bueno, ha matido Oh, Dios mío Eliminado Hay otro, creo Hay otro, 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 otro Joder, qué partida Qué partida Qué partida Cuando salió Lo maté Cuatro kill ya El Girish se está forrando Lleva 10 kills Lleva 10 kills Este hombre nos carrea, eh, Rubén No se puede que ganamos ¿Qué? ¿Quién no se puede que ganamos? Vale 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 No se ni dónde están pisando Aquí Están aquí Tienes aquí un chaleco No dejas Me caigo Es que se vea que le va a pasar No se subir, no se subir, no se subir, no se subir Hay una escalera, ¿no? Sí, ¿dónde? ¿Por qué tiene que haber ganado? Un sitio Por dentro Te quedan 30 segundos Yo creo que puedes Sí, sí Buah, estoy recagando en Astriouberri No se pa' qué No sé si llevarla o no llevarla No sé qué hacer con mi vida Yo me largo No puedo pasar, hay una puta caja en medio No hay, no hay manzanas Hay una caja en medio No puedo Hostia, me caigo Yo también me caigo Perdón Hay un equipo donde estás, eh No La máscara La pillé yo Estaba en el suelo 38 metros Alguien En la bolsita El Giri va a morir Yo no puedo hacer nada No, no, no Llegamos nosotros Giri ¿Qué? Hay uno aquí Ah, no tengo nada de pulsación No lo pillaste 30 metros En el faro, hay un montón de gente en el faro Mejor por el otro lado Mejor por el otro lado Andrés No, no, no No, no Pero cuando digo muchísimas Tres cojones y medio Tres cojones y medio Yo no tengo más castigas. No, no puedo. Yo no tengo más castigas. No, me morí. Nada pasa nada. Me quedo con 5 kills. No pasa nada. Vamos a ver qué pasa ahora. ¡Eh, eh, eh! ¡Chica, chica, chica aquí! ¡Chica aquí, chica aquí, chica aquí! Se están moviendo por donde estaba. Está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Pues me pico yo. No, es igual. No escuchas putotas, eh. Pero no veo, tú. Vení de ahí, el que estaba ahí. Pero bueno, que igual, ya nada. Se murió. ¿Ves, coño? ¡El que distoía ahora! Pero qué hijos de putas. No lo vi, no lo vi. Se murió, ¿qué veas? 15 más. Es que es real, ¿no? Ah, no. Tengo una invitación de amistad. No soy distinto de amistad. El pie, el pie, el pie, la tuya, el pie. Sí, 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 sí. Después, menos de ahí, la invitación. Qué va, sí. Sí, claro, joder. ¿Algún muro lo haces, bro? No, sí, en... Tiene que acabar la partida, pero... Hombre, no me dejo. Es el sí, sí, vale. Le saco foto al grupo, le saco foto. Al nombre. Yo lo tengo muy tirado, que sí que es el puesto de los fans y tres. Ah, bueno, vale, vale. A ver, parece español o hispano. La punida es el de bar. Caldito. Es el caldo. Qué grande caldo. Bueno, yo lo dejo por ahí. Ganamos y nos vamos. Y una partida de mierda que hago. Pero bueno.